Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Supongo que desde que somos pequeñitos, pues se van creando ante nosotros expectativas, metas, sueños, que incluso quizás van cambiando casi día a día en muchas ocasiones, según vamos creciendo o evolucionando. Y también eso, nuestras expectativas, nuestras metas y sueños. Según nos vamos nutriendo del conocimiento, mediante eso, el aprendizaje y la experiencia en el mundo que nos rodea, de las personas que nos rodean. Pero en realidad, ya digo, aunque van apareciendo ante nosotros poco a poco expectativas y metas, desde que somos pequeños, si nos damos cuenta un poquito, en realidad, esas expectativas, ¿a qué obedecen? A lo que de verdad os gustaría que fuese la vida, lo que, bueno, en realidad, esperaríais vosotros de la vida, que fuese la vida para vosotros, o lo que los demás esperan de vosotros para la vida. Desde que somos pequeños, bueno, nuestros padres, los profesores, los familiares, incluso la amistad, eso, los amores. En realidad, la mayoría de las personas van a querer, eso, influenciarnos para que sean, para que seamos lo que ellos esperan que seamos. No lo que quizá nosotros esperaríamos que fuera aprender sobre una u otra cosa. Generalmente, lo que, ya digo, quizá todos hemos sido primero huevo y luego gallina. Aunque, desde que somos pequeños, ya digo, nuestros padres, los profesores, los familiares y demás, van influenciando sobre nosotros, quizá nosotros también vamos influenciándolos a ellos. O sea, es un, todas las relaciones, eso, recíprocamente influye una parte en la otra, de una u otra forma. Pero ya digo que el conseguir las personas que los demás, digamos, que logren ser lo que ellos quieren que esa persona sea, lo que, por ejemplo, a un padre le gustaría que fuese su hijo en la vida, que fuese bueno en esto o en lo otro. Por ejemplo, si es, un ejemplo, si es un buen agricultor como si es un buen actor. El agricultor le gustaría que su hijo fuera un buen agricultor y quizá el actor, pues, que su hijo fuese un gran actor. O, de ahí en adelante, mejor aún, digamos, en el escalafón de la vida, en la sociedad, un puesto importante. Ya digo que el conseguir que una persona haga o logre ser aquello a lo que tú esperas de ella, en realidad, la mayoría de las veces, se intenta lograr mediante eso, la afección emocional. Llegando a esa persona, que esa persona vea que te sientes mal porque no logras o no eres o haces esto o aquello. Que, bueno, se siente defraudada, que incluso te va a castigar si no logras o no haces o eres esto o aquello. En realidad, ya digo que lo ideal, seguramente, que sea que dentro de, digamos, una parte en la que hay que respetar siempre a los demás, a todo, a las personas, al mundo. Dentro de respetar al mundo, pues, eso, la vida debería de ser lo que nosotros esperamos de ella. Aquello que nos gustaría que fuera así, que nadie, bueno, nos dijera que no hay que salirse de este o de este camino, de esta o de la otra fila. Y, principalmente, muchachos, el mejor consejo que os puedo dar, según mi experiencia en la vida, es que nunca os sintáis mal por no ser o no conseguir aquello que los demás esperan de vosotros. Ser vosotros mismos, no os dejéis influenciar por el dolor ajeno, poniéndolo, bueno, dolor ajeno porque eso, no eres lo que eres. Él espera o ella espera de ti, porque eso, es más doloroso el dolor interior que te encierra porque tú mismo quieres encerrarte, porque no te atreves, eso, a abrir tus alas y quizás decirle, que si tú quieres que corra, a mí me gustaría volar. Y eso que se lo digo siempre, muchachos, pues que quizás este cuentecillo, esta historieja que os he contado, tenga que ver un poquillo con la segunda canción que vamos, bueno, tenemos que subir al canal de Macapeta Música, el segundo videoclip oficial, Sueñecitos, el héroe de mis cuentos, eso, una historia puesta en un entorno que podamos entender todos como eso, padres, hijos y demás, y que te muestra que eso, cada vez que nace un sueño, Sueñecitos, le acompaña, quizás tú tengas el sueño de tener un hijo, una hija, hijos, pero ten en cuenta que cada uno de ellos va a tener sus propios sueños, no tiene por qué eso, su sueño era tenerlo, no que sea como tú quieres que sea, eso ya es querer, eso, manipular a las personas y cortarle su crecimiento, su evolución. Y bueno, muchachos, lo que se los digo siempre, creo que ya hemos hecho un ratillo, ya os digo, Macapeta Música, un montón de ensayos, un videoclip, pronto subiremos el segundo, y eso, pues que somos uno y que soy otro tú.